yo en realidad no espero que haya nadie conectado a esta hora este es un en vivo de lo más rápido que yo vaya a ser porque en primera son casi las doce de la noche por aquí algún conocido del grupo hay un lugar bueno por lo menos algún seguidor del canal hay un lugar se pregunta como dijo que se rompió que se rompió la la tradición de un colectivo más de perdón de un en vivo más copiar enlace ahí anda Jesús Salvador Jesús qué hora es en en Culiacán es una hora menos voy a pegar un link en el grupo hay un lugar por si alguien ángel por el tubo que raro que estén conectados gracias de todas maneras gracias son las 11 si es una hora menos que suave voy a pegar el link para reunirse a esta transmisión por si alguien quiere comentar algo conmigo y es que estaba yo cuidado no te caigas no te no te caigas estaba yo revisando un vídeo que que me entregó y Lalo Gallegos para el colectivo 30 años con Paul McCartney de New World Tour y si no lo hago pues se junta el trabajo en ese sentido se convierte en un trabajo estar editando estos vídeos la comunicación como la hemos tenido en estos últimos días me parece muy buena voy a poner aquí un en vivo y con esto que estamos viviendo ahora con Paul McCartney esta participación de Lalo Gallegos que dura dura bastante incluso el avance también dura más que los otros y cuando lo escuché la primera vez es como de híjole son de este tipo de cosas que la generación actual de jóvenes no se puede imaginar lo que la función que que tenía la radio en 1992 1993 y les comparto link para unirse unirse y mira ahorita estaba leyendo este comentario ahorita lo leo comparto este link para unirse ya punto mientras más le busco no esto no 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 porquería a veces no funciona bien esto entonces esto que estamos viviendo ahorita es muy muy diferente es muy 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 diferente hoy por ejemplo estuve en contacto con un con un químico bioquímico que desde la semana pasada me ha estado pidiendo ayuda para poder conseguir para poder comprar un par de boletos yo desafortunadamente no cuento con tarjetas de crédito y pues tengo que a ver si alguien se quiere conectar esta y tengo que pedirle a alguien más que me ayude desde luego me convierto en el responsable de poder cubrir en el momento necesario ya la el monto a pagar ya me pasó una vez hace cuatro años dos mil cuatro años con Ringo Star que que me fallaron y eso fue pues pues fue un fastidio para bien o para mal vino la pandemia más bien para mal y y pues devolvieron ese dinero los de Ticketmaster déjenme leer los comentarios Fausto Fausto Martínez ¿Sabías que Michael Jackson hizo el cover Come Together de los Beatles? Sí después de que lo hizo cuando ya era propietario de los derechos Jesús Salvador ya lo saludé es una hora menos sí Luisa Redondo saludos amigo no tenía el gusto de conocerte hasta esta secuencia de videos acá es muy chido a mí me sorprende estar haciendo esto a esta hora de la noche Raúl F hola Neil ¿sabes si en preventa de mañana se puede comprar directamente en el centro de Ticketmaster? yo digo que sí mañana no tendrás que tener ninguna restricción respecto de eso y y tiene que ser obligadamente con tarjeta Banamex mañana obligadamente que de hecho este miércoles o sea todavía contando que es hoy aunque ya ya hoy es mañana el jueves pero este miércoles estaba 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 totalmente yo muy convencido de que la preventa Priority o Elite la página oficial de Paul McCartney decía que era a las 2 de la tarde pero resultó yo ni siquiera estaba pendiente de eso porque resultó que empezó a las 9 así como de chas entonces este encontré en el portal la liga y el código para poder comprar estaban los boletos disponibles y en la y en mi propia sesión de de Ticketmaster no sé por qué no puede comprar con las tarjetas de mi esposa entonces tuve que pedirle a mi hijo oye hazme este favor porque le piden un favor hola Ricardo ¿cómo estás? entonces le lo molesto y antes de 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 hacer la compra me hace la observación de que me cuestiona o sea me cuestiona para ver que que es lo que estoy haciendo y por qué y por qué quiero hacerlo saben una cosa cuando hay cosas cuando hay cuando alguien te pide un favor y sabes que puedes hacerlo pero ya haces lo imposible ¿no? finalmente comprar un par de boletos de Paul McCartney no son y estos que me pidieron no necesariamente son de los no son de los más caros si me hubieran dicho compranme uno de 30 mil pesos no olvídate para yo poder ayudar a comprar a alguien algo de 30 mil pesos necesito la garantía de que me lo depositas completo ¿no? si no pues no desde luego bajo el esquema este de estar en en este medio y de que hay personas que me conocen yo nunca jamás le fallaría a nadie por dinero en ese sentido ¿no? su dinero y total que estoy mi hijo me cuestiona le digo mira es por hacer un favor etcétera no te preocupes se los van a pagar no pasa nada no te preocupes y luego y en mi mente en mi mente en mi mente le dije ¿sabes? no te preocupes son boletos de Paul McCartney esas cosas se van a vender porque sí y no así soy yo imagínense lo 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 soberbio o o la capacidad de seguridad que tengo en mí mismo de que si algo no viene bien pues los vendo pero espero que eso no suceda dice Salvador está muy está muy muy duro la venta y los filtros de la gente no sabe que hasta asocian los números teléfonos sí está muy perrona aquí la 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 compra de boletos dice cada quien tenemos un código priority y es diferente exacto Gerardo Esquivel saludos saludos Gerardo terminaste terminé de escuchar el programa muchas gracias por los saludos también Juan Carlos todo esto de las preventas y ventas de los boletos son relajo ni los mismos de Ticketmaster explicaron paso a paso es que no te lo tienen que explicar con ningún tipo de tutorial yo creo que incluso hoy que cuando entré directamente a la liga de priority yo no hice fila virtual dije a lo mejor ya existe la dichosa fila pero no entonces le dije a mi hijo a ver cheque si puedes hacer esto y es cuando les digo que me hizo algunas preguntas y en menos de cinco en menos de cinco minutos compro los boletos que le pedí eduardo manuel buenas 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 tocayo seguimos con el maratón hasta el 14 de noviembre para nada para nada para nada muchas personas están desinformadas sobre cómo adquirirlos y con qué tarjeta y cuánto se puede etcétera pues mira las personas que están desinformadas es porque seguramente nunca en su vida han comprado por ticket master quizá han comprado por super boletos o por boletia o por x empresa pero a estas alturas de la vida me quedo pensando que quien ya cuestiono a veces no lo quiero decir pero lo voy a decir y no se molesten habrá tercera tercera fecha quien sabe era algo que comentábamos anoche Gerardo con este con Ricardo Salinas si quieres unirte a la conversación Gerardo brevemente si gustas a menos de que ya tengas puesta la pijama dejé el link en el video digo ahí en el grupo le comentaba yo Ricardo que pues este hay una algo si algo tiene seguro o cesa es que la la plaza de la ciudad de México la tienen asegurada entonces para qué arriesgarse arriesgarse con otra plaza que no conocen cómo va a funcionar pues la venta pero bueno estamos hablando de que estamos hablando de que Monterrey no es Guadalajara entonces allá debe haber hay otros factores por los que la gente del del sur de Estados Unidos se pueden brincar directamente a la ciudad de México dice tienes razón he visto que mucha gente está compartiendo su código y link que les envían con el correo pero ese código link creo que es especial ¿no? es el el código viene en un correo y también a mi esposa en su aplicación le indicas que si quieres comprar boletos antes que nadie ahí está el código yo no me meto en sus cosas soy muy respetuoso de eso dice creo que es cuestión de leer Ticketmaster es claro también creo que sus códigos y filtros le bajan la venta a revendedores pero siempre ven la manera sí claro ellos también tienen que encontrar la manera de sobrevivir Ángel por el tubo jajaja yo todavía sigo con mi novela de si me cancelarán mi boleto platino o no hasta el 14 me resuelven las validaciones de boletos yo te pregunto Ángel si en tu tarjeta de crédito ya te ya te hicieron el cargo porque algo que yo le he estado preguntando a mi esposa es ya te hicieron el cargo de los boletos ya estás segura y dice que sí o sea ya están hechos los cargos eso no significa que no los puedan cancelar y devolverte el dinero dice Alex López buenas noches hola buenas madrugadas Tor Parra buenas noches Eduardo Emanuel en Monterrey está más pegado a la frontera y hay más lana que en Guadalajara yo siento que económicamente Monterrey es es más atractivo para los negocios por supuesto que en Guadalajara en Guadalajara ahí viene vamos a ver vamos a agregar a Gerardo Esquivel aquí debe andar ¿cómo estás Gerardo? hola hola ¿cómo estás Miguel? buenas noches madrugadas ¿cómo estuvo el programa el día de hoy? y ya madrugadas también saludo también a quien nos está viendo sí ya ya estás decido pero bueno aunque es un poquito platicamos muy interesante lo que estás comentando de la venta de boletos y la plática muy interesante yo no pensaba entrar en vivo ahorita porque como comentaba estaba con la edición de una de una colaboración para el colectivo que estoy armando de los 30 años de Paul McCartney en México por la New World Tour y y desde la semana pasada me habían dado un video y de hecho tengo trabajo trabajo atrasado si te llamamos así trabajo porque estoy con el colectivo de Mind Games con el colectivo de Michael Jackson con el colectivo de We The Beatles o sea son muchas cosas como para cubrirlas todas entre octubre y noviembre y no pensaba hacer este este en vivo porque tenía que hacer lo otro entonces bueno terminé de hacer la edición se está procesando el video y después lo subo y mientras mientras eso pasa estoy en esta transmisión me gusta tu playera de de Volver al Futuro si la placa del del DeLorean exactamente déjame mandar aquí un saludo a Jorge Abarca de wow luz y sonido dice Eduardo Manuel donde está la estrella del programa quien sabe luego se asoma por la puerta a ver que estoy haciendo Chester Lee es mi coneja literalmente es una coneja ok bueno entonces estaba escuchando tu programa dije bueno me voy a distraer de otra cosa estaba estaba haciendo limpieza en casa mientras te escuchaba puede parecer puede parecer en broma pero es en serio no por supuesto que sirve la música para distraerse para hacer alguna actividad no que estás escuchando y estás concentrado haciendo tu actividad si me he tocado que a veces en otras transmisiones de otras personas mientras plancho también estoy escuchando lo que dicen lo que comparten bueno entonces más allá de que este en vivo sea dedicado por lo del boletaje y la compra de boletos por Ticketmaster el video como se llama esa transmisión se llama 30 años con Paul McCartney bueno justo estaba chateando con este este joven joven bioquí tengo una pregunta dime a ver tú qué opinas y qué opina la audiencia que nos está viendo dices 30 años de Paul McCartney en México y también estás hablando del boletaje sí y la pregunta es consideras que ha sido la ocasión donde ha sido más difícil comprar boletos donde ha sido más pesada la información o la sobreinformación para los boletos de estas digamos visitas a México de McCartney ha sido la más difícil la más pesada para comprar boletos no en realidad si te dijera cómo pienso las cosas le caería muy mal a la gente pero lo diré en todas las ocasiones que se han comprado boletos bueno quizá la primera fue muy diferente la de Paul McCartney ¿por qué? entre los comentarios de los recuerdos de las tres personas que han dejado su video unos hicieron llamadas telefónicas otros se fueron a formar y los que hicieron llamadas telefónicas los boletos llegaban por correo postal o mensajería ok y parecía realmente fácil comprar un boleto en el 93 y en los siguientes años es decir en todas las compras que puedes hacer de cualquier otro concierto en mi caso yo nunca he tenido ningún inconveniente en adquirir boletos o sea tienes que estar allí ¿no? claro estar allí insistiendo insistiendo formándote esperándote la hora el día y ahora con la fila virtual pues no parece tan complicado el problema es que la gente por lo que he leído esa es mi apreciación por lo que he leído sí no está atenta ni al horario no está atenta que tiene que estar como en las como en las ceremonias tienes que estar media hora antes de la del momento en que se van a vender hay que estar refrescando pues la aplicación o la página de internet yo no compro por la aplicación no me gusta es algo que me gusta darle en el caso de Windows F5 para que se esté refrescando la página y nunca 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 yo nunca he tenido problema excepto en comprar boletos excepto ahora que por Luis Miguel en superboletos de plano no puede conseguir pero en esta ocasión a mí no me ha parecido tan difícil pero es lo que te digo es haber estado media hora antes y hoy y hoy hoy miércoles bueno ya no es miércoles pero bueno hoy miércoles fue meterme con la liga del Priority y del Código y dije bueno yo no pude comprar no sé por qué le dije a mi hijo hazlo tú por favor y en 5 minutos compré los boletos o los pagó mejor dicho pero nunca nunca he tenido ese problema nunca claro fíjate que yo tampoco también desde el 93 en la formada de Mix Up también en el 2002 que fuimos a Mix Up para formarnos con anticipación después vía Ticketmaster telefónica o internet tampoco pero yo noto un fenómeno muy extraño o muy peculiar actualmente en las redes sociales hay demasiada información sobresaturada y de repente ya no sabes a quién creerle quién te está diciendo algo preciso o quién nada más está echando un rollo o quién está echando de inventadas y resulta que pues en la percepción a la hora que se liberan boletos y la venta pues empiezo a ver que mucha gente sí consigue pero mucha gente no consigue y no consigue y vuelve a repetir otra vez durante todo el día y luego al día siguiente lo vuelve a intentar y no vuelve a conseguir y es algo extraño es algo extraño porque no sé si la demanda realmente sea más en esta ocasión a lo mejor sí no lo sé si hay una demanda todavía más pero como bien dices a veces como que las reglas del juego están muy claras en horario en el link en cómo hacerle pero en redes sociales como que como que todo se bifurca todo el mundo entra en crisis como que todo el mundo entra en pánico se asustan y hay una sobresaturación del fenómeno de los boletos yo actualmente de verdad en esta semana he visto cantidad de información de versiones de sentimientos de lo que pasa con los boletos y la percepción es que se ha sufrido de más o no lo sé obviamente por supuesto que hay quien no ha encontrado pues legítimamente pero siento que se ha sufrido de más no sé por qué ese fenómeno pero siento que también hay sobresaturación de información es habiendo habiendo tantos grupos dedicados a Beatles muchos grupos o sea llámale llámale hay un lugar llámale el oficial de los Beatles el de Paul el de el de el de el de el de es increíble ver como todo el mundo comenta y dice ya se y y todo el mundo sigue leyendo frustración total de no poder conseguir un boleto es es hay gente que bueno para bien o para mal la tarjeta para las preventas es Banamex y cuando lo digo así es porque por ejemplo acabo de ver un anuncio de una banda que se llama Metric viene a México se presenta en el teatro metropolitán y la preventa o la gran venta como le llaman ahí mejor dicho la gran venta es con HSBC ok yo no tengo HSBC bueno yo no tengo tarjetas de crédito actualmente entonces pretender querer comprar algo pues tengo que buscarme quien me lo pueda conseguir o si no pues me tengo que esperar la venta eh general no pero yo creo que en principio el temor de muchas personas de no querer conseguir una una tarjeta de crédito más bien para las personas que nunca han tenido algo de crédito ir a un banco o ir a Banamex para hacer un trámite entiendo se les hace engorroso no quieren es que también creo que hay un asunto así como de o no sé si sea generacional ¿por qué lo tengo que hacer? sí pero no crees que también hay como una parte generacional a lo mejor que pues esta generación vamos a suponer que está entre 15 18 25 que bien dices a lo mejor se le hace difícil ir a tramitar una tarjeta y después andar sufriendo o ¿qué pasa ahí? yo siento que que hay un interés legítimo de ver a McCartney otra vez de las nuevas generaciones pero también siento que esa generación que está quizá por primera vez no sabe qué está pasando o como que nos agarró de sorpresa como que hay mucha sorpresa hay mucha desinformación informados estábamos como dices no sé si tú o en los comentarios aquí o sea la Ticketmaster fue muy preciso cómo y en qué modalidad y bajo qué fechas está muy claro allí pero sí ha habido errores en los correos electrónicos en la página de internet de Paul por eso yo comentaba que la venta de este miércoles decía la página de Paul que empezaba a las 2 de la tarde y yo en ningún otro lado leí que que dijeran que empezaba a las 9 de la mañana entonces ha habido un desfase de la información entre la plataforma de Paul y la plataforma de Ticketmaster pero yo lo que quiero decir espero que nadie se ofenda es que también quieren las cosas fáciles o sea yo estoy aquí esperando a ver quién me dé la información de Paul McCartney cuando en realidad tienes que ir a buscarla sí y creo que no es tan difícil en el mismo Paul te dice quieres información escríbete al newsletter y el newsletter te manda el ABC lo que tienes que hacer pues una cuenta la tarjeta y pues esperar el mail finalmente así ha sido siempre así ha sido siempre este a menos en los últimos 10 15 años la venta de boletos Paul te avisa en sus redes en Facebook e Instagram ahora TikTok pero antes me acuerdo que desde 2010 Paul ya te decía suscríbete a mi página newsletter y te llegará la información y ya lo demás es tener una cuenta en Ticketmaster y la he hecho esa tarjeta y ya sea es el mismo procedimiento hace años es lo mismo solo que hoy no sé si esa sobredemanda sea generacional y caemos como en lo mismo de de no saber qué hacer como bien bien tú dices ¿no? sí a mí es algo que me ha sorprendido en esta ocasión creo que sí también como dices hay una verdadera intención de ver a McCartney gente más joven sí sí lo veo pero yo no sé si es realmente auténtico es decir o solamente es para tomarse ya sabes la selfie cuando Paul está cantando cuando Paul está cantando con John Lennon en el fondo pienso pienso que al día de hoy no sé no sé si realmente la gente quiere ir a verlo porque es fan o porque quiere ver a la última leyenda del rock and roll británico del rock y del mundo no sé si realmente es auténtico yo para mí del siglo XX el cantador para mí más importante del siglo XX incluso del siglo XXI considerando que todavía sigue componiendo y lanzando discos pudiera ser sí aquí aquí hablan mucho de si va a haber un tercer concierto y bueno ya no he escuchado el rumor de que se haga en Monterrey pero puede ser y ya lo dijeron termina la fecha de venta del segundo concierto y anunciarían si abren una tercera fecha ya sea aquí o en otra ciudad creo que otra ciudad se merece que se presente por Macarena en su sede o en su plaza pues pero si pero si saben que aquí es un negocio aquí lo pueden dejar sí porque está riesgo y si no jala pues Guadalajara pues no llenó y me acuerdo mucho y esto es cierto por ahí circulaba una foto que a mí me daba mucha risa de que me parece que ese día peleaba el canelo el 5 de mayo de 2012 peleaba el canelo y había y había celulares de las personas viendo cómo iba el canelo así la transmisión viendo el canelo y ahí estaba Macarena en el escenario y fans allá en Guadalajara viendo al canelo a ver cómo iba a quedar eso me impresionó mucho porque pues solamente y tiene que ver también con los celulares y te voy a decir mi opinión yo soy de la de la idea de que pues graba tantito si tómate la foto disfruta con tus cuates tus amigos graba tantito pero ve el concierto enfócate en lo que está pasando enfócate en lo que estás sintiendo las pantallas el entorno el ambiente y no solamente en grabar grabar y grabar finalmente videos habrá por todos lados y habrá alguien que lo estará grabando por sí pero a veces yo siento que también nuevas generaciones y no sé si esté bien o mal no lo sé así se disfrute pero se la pasan grabando y no viendo realmente lo que está pasando enfrente de ti están viendo una pantalla están viendo el concierto a través de una pantalla yo creo que y esa es mi idea y mi propuesta pues sí graba un ratito graba para ahí para el facebook el tiktok y después ve el concierto disfruta el concierto entrégate al concierto sí yo creo que ahorita sería un desperdicio por ejemplo yo cada cada vez que voy en concierto sí grabo algunas canciones las que me gustan por ejemplo en el 2010 estoy seguro que grabé todo el concierto y lo subí a youtube a mi canal ok y después por alguna razón youtube me pidió que bajara varios videos y entonces tuve que bajar todos esos y creo que después los volví a subir total que volverlos a revisar como lo que hice el día de hoy dije a ver hay un recuerdo del 2002 con el tipo con el asunto de los encendedores yo sabía que era con every night cuando se usaron en el 2002 el encendido de los encendedores sí y en el 2010 fue con let them in y en el 2002 en China en China bueno en México curiosamente Paul McCann hizo esa esa canción para nosotros y luego luego en el 2012 repite every night y están y los puse en el grupo entonces esa magia es a lo mejor algo que nadie los jóvenes no saben que eso va a suceder o que puede suceder ya también por ahí una usuaria una usuaria aquí en Facebook te está proponiendo que para ciertas canciones le pongas colorcito a tu a tu luz de tu celular para para ello digo está muy bonita la propuesta pero ya te podrás imaginar a ti y a mí como usuarios estar sacando de aquí el celofán morado ponérselo y y prender o sea no es mala idea pero sería bastaría con que todo mundo prenda su celular en un momento en alguna canción y así funcionan actualmente pero lo de los encendedores no solamente es un recuerdo es algo que fue realmente mágico no ya no se usa creo que incluso en 2017 ya no se usó un encendedor ya era el teléfono cuando fue el de la Azteca ya no hubo encendedores ya me acuerdo mucho el Let It Be que todo el mundo prendió la luz del celular fue muy bonito claro pero ya no hubo encendedor como que eso quedó un poquito atrás no es mala idea lo de los colores finalmente me acuerdo que pues también lo de los encendedores venía también apoyado por el programa del Club de los Beatles con Manuel y con Enrique ellos apoyaron mucho llevar el encendedor necesitaría obviamente también otra vez masificar eso de los colores igual puede ocurrir que las redes sociales lo hagan está buena la idea pero pues también como bien dices habría que llevar a ver dónde llevan los celofanes y todo eso a ver qué pasa a ver si si prenden no es mala idea pero bueno yo creo que que pues viene algo algo importante con con como con las nuevas generaciones y vamos a ver qué qué ocurre bien déjame ver aquí una serie de comentarios porque hay buenos comentarios y si hay malos comentarios aquí hay un usuario que se llama Bruno Lozano que necesita necesita ser ambiente de atención ya dice cosas pues no digo que agresivas pero parece que lo voy a lo voy a tener que decir así discúlpenme pero fue un niño de la calle en los años setentas pero me parece que me parece que Bruno Lozano está esperando que a huevo le tenga que contestar y pues bueno ahora ahora te contesto quieres que quieres que te conteste así a huevo como tú pides así no dígate que no eso es eso es a lo que me refería hace rato o sea la información está en Ticketmaster y la primera pregunta que hace Bruno Lozano es bueno perdón acabo de llegar si te disculpo que acabas de llegar dice qué pedo con los boletos cuánto cuestan en general o sea yo por qué tengo que saberlo es lo que te acabo de decir este Gerardo búscalo en Ticketmaster ahí están los precios sí y no y ahorita sí y no entiendo o sea no sé ni quién es Bruno ni qué edad tenga ni cómo sobrevive pero la información está allí pero bueno fíjate que te escucho pasa mucho esto es como en redes sociales en los flyers en los flyers en los anuncios de boletos o de pasa mucho en el coleccionismo cuando se va a vender algo el flyer dice por decir voy a poner un ejemplo espérame vamos a poner por decir este Superman ¿no? el flyer dice vendo Superman del año 78 cuesta 500 pesos entrego en tal lugar ¿no? y entonces en los comentarios alguien dice precio ¿cuánto cuesta? ¿en dónde entregas? o sea no están leyendo la información eso pasa muchísimo me da mucha risa que ocurre mucho en el coleccionismo de que la información está ahí dice el precio dice el lugar y en la conversación a veces vuelven a preguntarlo precio 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 ¿no? y ahí dice ahí mismo está diciendo precio 200 pesos ¿no? por ejemplo eso me da mucha curiosidad que pasa en las redes sociales la información si viene si dice precio lugar y lo mismo se repite ¿no? sí a mí también me ha pasado eso cuando pongo a la venta mira que bonito Superman ¿de qué año es? ay debe ser como de los 80 cuando esto lo tuvo Burger King en los 80 aquí sostenía un vaso cuando había la serie de los Super Powers ¿te acuerdas esa serie de los Super Powers? sí está padre seguramente Burger King en Estados Unidos porque Burger King llegó más tarde a México déjame déjame ahí está Batman déjame responderle aquí tantito a Bruno Bruno este aquí YouTube nos te bloquea ciertos mensajes no los voy a no los voy a mostrar porque así son las políticas de YouTube mira está Batman qué bonito yo yo tengo un hijo que desde que es niño él tenía tres años él es fan de Batman fan 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 de Batman mira tengo aquí su taza tengo aquí una taza de Batman está padrísimo se la regalaron y al día de hoy sigue siendo fan de Batman siempre que llegan su cumpleaños le regalan cosas de Batman déjame déjame responderle aquí tantito al chat porque hay más mensajes es que aquí yo no veo si no te apoyaba en leer sí hay más hay mensajes nada más que aquí no me salen no los no los estoy como los veo sí de repente aparecen ahí los vi y se van se van muy rápido por eso tengo en el los tengo en el celular yo aquí bueno por un lado dice aquí Handar dice Handarien que es el rey del cover gran velada gracias Handarien por estar aquí nuevamente Juan Velázquez esta venta ha estado fatal horrible desde mi punto de vista nunca se me había complicado tanto comprar boletos Rodolfo Durán saludos no es generacional a mí no me trámites en ningún banco a nadie pero pues si necesitas un crédito vas a ir a tener que hacerlo obligadamente Juan Velázquez mucho éxito para los que aún no han adquirido sus boletos sí y suerte dice Fausto Martínez es probable que Fausto Martínez sea alguien muy joven que pregunta ¿sabías que Michael Jackson hizo el cover de Come Together de los Beatles? sí sí no es muy bueno el cover pero lo hizo cuando ya tuvo los derechos de sus canciones me parece que ese cover cantado aparece en la película la de Moonwalker ¿no? la de Michael Jackson Moonwalker exactamente ahí aparece él cantando Come Together Come Together dice bueno continuamos dice Thor Parra dice que padre Superman dice él tiene al Joker del Bluetooth mexicano es de la época sí de Burger sí dice Thor Parra dice wow un tesoro de Burger Boy no es de es de es de Burger King no entre Burger Boy y Tom Boy este los 80 nos quedamos con esos recuerdos Thor Parra también también un batimóvil de la película del 89 igual bootleg mexicano sí ese bootleg mexicano yo ya nunca lo pude volver a conseguir y ese me hubiera gustado para para mi hijo dice Jesús Salvador creo que tienes que aceptar o invitarme refiero a entrar al video aquí comento algo Jesús la conversación en YouTube no te permite más que un invitado a la vez de tal manera que otras aplicaciones como Zoom Teams Meet cuántas hubo cuántas hubo a partir de lo de la pandemia pues puedes tener un mosaic muchos usuarios el problema es que no no es no es en directo sino lo grabas en particular y después lo compartes eh dice aquí Handarien le comenta a Fausto Martínez también Avery Smith hizo Come Together saludos sí digo también esa esa la hizo en los 70 es decir para la película del Sire Pepper ahí viene tienes razón tienes razón sí la de los Bee Gees la película la de los Bee Gees que encabezaron los Bee Gees me parece que es el 77 me parece que le hicieron una película pues digamos en mi opinión malona en el guión en el guión es es deficiente el guión pero muy muy rica en lo que vimos históricamente que apareció Aerosmith está Erwin and Fire los Bee Gees anda por A. Billy Preston creo que está también Peter Frampton entonces pues queda para la historia es una buena es un buen documento aunque la película es en el guión débil eh visualmente tiene buenas cosas Erwin and Fire haciendo el cover de Got to Get You Into My Life eso es una joya eso es un buen cover es un buen cover no es un cover de los mejores quizá al día de hoy podemos revalorar ese soundtrack hay 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 un joven hay un joven se llama Hoff Montesloca es baterista tocó en la Sire Pepper Band Sire Pepper Band y él abrió su canal dedicado a Bee Gees y y él me comentó que bueno el productor de 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 estas tres películas si no mal recuerdo fue la del Sargento Pimienta Vaselina y Fiebre de Sábado por la Noche esas tres películas desde luego es música directa compuesta también por The Bee Gees entonces esas fueron es una trilogía del mismo productor para el productor bueno el dueño se llama Robert Stidwood exacto Robert Stidwood Robert Stidwood tú sabías que él pudo ser manager de los Beatles tengo creo que me lo comentó también Hoff sí algo algo sea al respecto no estoy muy empapado en toda la bitlemania te cuento rápido platícame te cuento rápido o les cuento rápido aquí a los amigos conectados Ryan Epstein en los 60 cuando era manager de los Beatles él tenía varias ramas de su negocio de NEMS el que representaba también pues tiendas de discos y entonces Brian contrató a Robert Stidwood para llevar a una de las divisiones de la empresa pero después Brian solamente se quería ya enfocar a los Beatles él tenía dos grupos de pues digamos de su de su cartera de su pool de digamos de la onda británica Billy J. Kramer estaba también este Sheila Black ¿no? Jaren the Pacemakers y entonces Brian se quería se quería nada más enfocar a los Beatles y quería pasar la estafeta se la pidió Robert Stidwood es decir le dijo déjame a mí a los Beatles Brian dijo que no que no después Brian muere Brian muere y el candidato que se candidateó a ser manager fue Robert Stidwood pero lo que pasa es que él no le caía bien a los Beatles él ni a McCartney ni a la no les caía bien y es cuando entonces ellos fundan Apple y ya deciden ser sus propios digamos managers aunque acabaron contratando a un pues a un gánster a un ampón que fue que también causó buena parte de los motivos de la separación que es Alan Klein sí de la separación y más bien lucha y pugna de Paul McCartney en todo caso dice sí pero el tipo le dio la razón a McCartney lo mismo Lennon reconoció que se equivocaron este con Alan Klein se los dijo Mick Jagger que Alan Klein ya había estafado los Rolling Stones ya los había este ya les había jugado el chueco y Mick Jagger le dijo a a Lennon y a McCartney aguas con Alan Klein porque pues es un gánster y ni así hicieron caso ya traían tres contra uno es decir Ringo Harrison Lennon y McCartney quería imponer oponer a su al papá de Linda y a su cuñado y entonces pues dijeron no el cuñado te va a beneficiar el papá de Linda te va a beneficiar nos quedamos con Alan Klein finalmente el tiempo puso en su lugar en la historia y sabió que ese señor pues también era un este pues un gánster ¿no? un corruptazo mira quizá también gracias a Alan Klein es que pudieron renovar pues cada vez mejor su contrato con la disquera pero no les iba a robar todo él se iba los iba a dejar en la calle Alan Klein robó a los Rolling Stones por eso se zafaron de él dijeron ok entonces me estoy confundiendo entonces en el momento en que Brian Epstein renovó para mejorar el contrato de los Beatles con la disquera pero pero qué bueno que qué bueno que ahí es la parte de la estera en donde quizá no me gusta tanto que McCartney haya tenido que demandar a los Beatles para la disolución y entonces para salvarlo bueno lo salvó de alguna manera pero quizá no fue salvó el negocio si no si no se lo queda Alan Klein seguro pero quizá tampoco fue el modo lástima porque todo el mundo ya estaba muy creo que era la única forma creo que desde ese mente la muerte de Brian Epstein los puso en un lugar donde ellos no querían tampoco no supieron qué hacer con así es es decir no eran por supuesto eran se convirtieron en un pollo descabezado así no como cuando no eran empresarios eran músicos eran músicos dice bueno bueno lo último que yo sufre de Alan Klein es que cuando la banda se me cago de olvidar la del Bitter Sweet Symphony Diver Diver lanza esta canción se dan cuenta de que es exactamente que el sampleo que utilizaron de una canción de los Rolling Stones era casi idéntica o casi completa los de Manda le quitan el crédito para hacerlo 100% para Mick Jagger y Keith Richards y durante un gran periodo no ganó nada la banda de Bitter y años después reconoció Mick Jagger y Keith Richards que ellos no habían compuesto nadita de esa canción y le devolvieron todo el crédito a esta banda a su líder se me olvidan ahorita los nombres aquí están hablando de no de 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 las películas pero bueno pues aquí ves como un tema tan simple como mencionar una película todo el mundo sale a hablar de por aquí menciona la película es muy buena esa película de de ficción basado en un hecho real exactamente es muy buena en esos encuentros de Paul McCartney en el en el Dakota con con John Lennon y cuando fue aquel día donde supuestamente estuvieron a punto de ir a Saturday Night Live que obviamente es un programa que se hace en Nueva York y ellos estaban viendo el programa les ofrecían creo que 3000 dólares por presentarse en vivo y ellos estuvieron a punto de ir al al estudio de eso va la la película está muy buena quien no la haya visto la recomendamos muchísimo véanla creo que el final es terrible porque todo termina mágicamente con todo termina mágicamente con una llamada de Jocono así como pudo haber sido una pequeña reunión ahí en televisión pero bueno dice bueno déjame saludar aquí al reverendo Brian que es raro que estén aquí realmente es muy raro que las personas estén conectadas a esta hora de la noche sí pero ya mañana mañana quiero trabajar muchas gracias por quienes están conectando dice Thor Parra es la mejor película hecha para TV que he visto sí 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 estoy de acuerdo es una gran película buenas actuaciones y muy buen ritmo la verdad muy buen ritmo de la película dice Alvin Jaquitori tal vez qué tal les pareció la película mi nombre es John Lennon es una buena película este actor que interpreta a un superhéroe este no me acuerdo cómo se llama el actor Aaron se llama Aaron ¿no? sí que cuenta la pequeña parte de la vida de John Lennon que es niño y adolescente y vemos morir a su mamá y graban esta canción de Spider Road of the Inders esa película es buena está tiene sus locaciones allá en Liverpool es buena tiene algunas imprecisiones pues importantes sobre todo hasta McCartney dijo que John Lennon nunca lo golpeó ¿no? McCartney lo declaró dijo a mí John Lennon nunca me golpeó nunca y en la película ahí se ve que se desquita con él ¿no? que lo golpea y este y hay un hecho que lo cuenta Philly Norman en la biografía Shout y se sabe cuando cuando muere la mamá de John atropellada cuando la mamá de John fue atropellada ella venía saliendo de la casa de la tía Mimi y se encontró a un amigo de John que fue el primer manager de los Quarrymen que se llama Nagel Wally venían caminando juntos los dos no creo que Nagel iba a su bicicleta pero venían acompañados ajá eso no se ve en la película ahí se ve que la mamá de John está sola venían los dos venían Nagel Wally amigo de John manager de los Quarrymen y venía Julia Julia venían caminando Nagel Wally vivía a la vuelta de la esquina donde vivía John Lennon ajá vivía en una calle este a la vuelta a la vuelta y entonces John Lennon después de después de que pasa este accidente declara si Nagel Wally se hubiera quedado un momento más platicando con mi mamá con su mamá de John hubiera se hubiera salvado es decir venían platicando se deja Nagel Wally y Julia se despiden pero si se hubieran quedado platicando 20 segundos más 30 segundos no hubiera pasado el accidente eso hubiera pero bueno se separan y es cuando Julia cruza la calle y pues la atropellan eso no se ve en la película realmente está que nada más va Julia solita venía venía acompañada con Nagel Wally y John Lennon después declaró si Nagel Wally se hubiera quedado hablando un minuto más con una mamá así dijo John ella estaría viva sí bueno recuerda que unas películas siempre son siempre modifican tantito para darles dramatización es como por ejemplo la película Bohemian Rhapsody hay tantas imprecisiones que después de haber visto un resumen de alguien conocedor de la banda te das cuenta que pues modificaron la historia para ponerla en dos horas la película claro totalmente de acuerdo ahora ya otros han dicho bueno por qué no hacer una mejor película de los Beatles en primera sería muy difícil compactarla en dos horas porque a partir de la visión de quién se va a contar la historia de John de Paul de Ringo de George o sea es muy difícil es muy difícil es decir voy a poner un ejemplo burdo nada más lo pongo sobre la mesa sin ahondar en el tema pero es como los cuatro evangelios principales con que abre el Nuevo Testamento te narra los mismos hechos pero vistos de una manera distinta entonces así pasaría con la historia de los Beatles de acuerdo con quién ahora de este autor que tú comentabas del álbum del libro Shout yo recuerdo haber leído un comentario de Norman que es muy bueno bueno fíjate qué dijo Harrison dice no sé quién es Philip Norman no sé cómo se atreve a contar una historia donde él no estuvo así de fuerte fue una declaración de Harrison pero Philip Norman este yo creo que se ha pulido en sus biografías la de Paul McCartney que escribió es muy buena la de Lennon también que escribió también Shout también tiene algunos errorcillos pero también es buena y entre biclémanos este pues yo he platicado sobre Philip y sí también coinciden que pues es un autor de muy buen nivel en sus investigaciones él tiene todo una vamos a decirlo así un escuadrón de investigadores que le ayuda a recopilar información y ya al final pues escriben el libro incluso va a salir una biografía de Harrison de Philip Norman está creo que a punto de salir en unos meses bueno considerando lo que dijo Harrison es muy probable que a la familia de Harrison no le guste ese autor es probable dice dice aquí bueno aquí hay una Sergio Zavala ha preguntado dos veces vamos a ponerle un poquito de atención a su pregunta dice una pregunta ¿cuál es su canción favorita de Paul compuesta para otros cantantes? la canción de Paul para otros cantantes buena pregunta pues pues a lo mejor alguna ya sé cuál yo creo la que me viene de la mente Verónica bueno la compuso en conjunto con Elvis Costello es una gran canción pero la acabó grabando Costello bueno nosotros grabaron sí es una gran canción Verónica ahorita me estoy acordando de otra canción que regaló Paul McCartney Penina Penina que la regaló así Penina cuando fue a Portugal Exacto entonces McCartney estaba de vacaciones incógnito de repente está oyendo la banda del hotel Penina y lo saludan y les dice oye ¿puedo tocar con ustedes? se sube a palomear McCartney y le dice ahorita se se me vio el nombre el líder de la banda oye pues tú eres McCartney ¿puedes componer algo para nosotros en este momento? y le dice sí y empieza a hacer un jam con Penina y se se hace la canción Penina y después la graban ellos esa la regaló él sí básicamente regalar es puedes usar y ser y verte beneficiado por todas las ganancias ¿no? es una buena no es la mejor canción de McCartney pero pero bonita es una buena melodía ahora aquí Penina es el hotel en Portugal en Portugal dice que se llama que es Luis García dice la de Bad Finger come and get it Sergio Zavala se responde I work without love I work without love y goodbye también no pero también está Six O'Clock que canta Ringo también o sea realmente hay muchas canciones bonitas de McCartney que a ver déjame ver hay una canción que no escribió para otros pero Daniela Romo la toma una vez más se llama la canción en español la versión en español Daniela Romo le dice le puso aquí una vez más dice que se que se la escribió directamente a ella la misma no no es cierto no lo que pasa es que ahí McCartney hizo la canción y la disquera este le sugiera a Daniela Romo hacer el cover de McCartney y Daniela Romo pues supuestamente adapta la canción al español y hasta hasta firmó irónicamente McCartney y Romo este en el disco bueno si está McCartney y Romo si ya hizo la traducción está perfecto si si pues mira mira así de simple en una conversación entre tú y yo cuántos temas salen como para hilarlo para tu programa de radio que estabas terminando hace rato porque así como estos 25 personas están conectadas con nosotros a la una de la mañana invitamos a la una de la mañana pues invítalos este si pudieras ponerle allí la dirección electrónica si como no por aquí vi una película que a mí me gusta mucho a dejar aquí lo dijo Vinny los dice recuerda una película llamada I wanna hold your hand de una chica que se filtran a un hotel que es el Dakota donde están hospedados los Beatles si es una esa es la ah mira fíjate esa película a Vinny los es la ópera prima de Robert Zemeckis Zemeckis ¿quién hizo esta película? exactamente Robert Zemeckis hizo la trilogía de Back to the Future entonces él es fan de los Beatles Robert Zemeckis hizo una gran película es su ópera prima de unas chicas y con unos muchachos que pues se van a Nueva York y quieren entrar al show de Sullivan la primera vez que los Beatles van a Estados Unidos es una gran película muy divertida llena de ocurrencias de gags y tiene un final bien padre bien bonito es una gran película por aquí la tengo en la colección por ahí por ahí anda sin olvidar que hay dos actores de esa película que participan en Volver al Futuro que son los hermanos de Marty McFly los que actúan en esa película hay una secuencia muy buena donde la no me acuerdo cómo se llaman los personajes la chica no me acuerdo cómo se llama ella la chica gordita la chica gordita está con la radio y se llama por teléfono no sé qué entonces va corriendo al teléfono público avienta las monedas así a lo bestia se avienta el coche como sea primero se avienta el coche pero luego así como al azar como que avienta un montón de monedas creyendo que va a entrar alguna y entra la llamada muy buena la secuencia de hecho es una muy buena es una gran recreación esa película sí muy buena muy buena de lo mejor que existe la filmografía Beatle sí y bueno aquí seguramente Nowhere Boy bueno siguiendo hablando de las películas de los Beatles Nowhere Boy pues es una buena película a mí me gusta la película desde que la vi la primera vez que yo vi Nowhere Boy fue en una versión pirata en esa versión pirata no estaba al final la canción Mother ya después ya después en la versión más comercial y aprobada Yoko Ono permitió que utilizaran Mother al final de la película en los créditos con esa sierra con esa sierra pero el primer corte no la incluía ok no sabía muy bien dice qué buen dato no lo sabía siempre se aprende algo no sé exactamente de cuál te refieres pero pues así este Luis García dice Eduardo dice Eduardo Emanuel por eso te digo que este maratón de en vivos debe durar hasta el 14 de noviembre toca ya no no mira ah iba yo a comentar esto el hecho de por qué este en vivo lo estaba yo haciendo y bueno surgieron todos aquí conectados gracias el asunto es algo muy simple como un evento histórico para los que nos gusta la música de los Beatles y de Paul McCartney como el que vamos a vivir dentro de casi dos meses como escuchaba yo y una vez te lo digo Lalo Gallegos que está ahí conectado o sea como la narrativa la narrativa de Lalo es exactamente cómo te debes sentir en este momento pre durante y post el concierto de Paul McCartney del 2023 él es fanático de Paul pero también fue fanático de la radio fue fanático de escuchar Enrique Rojas de hecho en su canal tiene algunas grabaciones de Enrique Rojas entonces que padre todos somos fans es decir fuimos fans sí algunos son más que otros pero pero la época que nos tocó vivir en el 93 de televisión de comerciales después de la radio de anuncios en el periódico es como ahorita este chico Juan Velásquez que anda por aquí también se toma fotos con un anuncio de estos electrónicos ahora que existen cuando en otra época nos hubiéramos tomado una foto con un espectacular o lo que sea tanto ha cambiado el tipo de promoción que ya no hace falta que haya promoción de que viene Paul McCartney a México ya no hace falta que la Coca-Cola nos ponga en la televisión en los comerciales que es el patrocinador de Paul McCartney o cualquier otra marca ¿no? nosotros nosotros estamos haciendo esa labor y gratis sí en las redes sociales el poder de las redes sociales lo que te decía para bien y para mal la información o la sobreinformación la verdad la posverdad que existe actualmente ¿no? en las redes sociales sí y entonces pero la manera en que en la manera en que lo narra Lalo me hace pensar pues es ligeramente más joven que tú y que yo pero dices híjole qué bonito qué bonita época aquella en donde no existían este ciertas cosas como lo que vivimos hoy día en la inmediatez ya una 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 chica que participa ella dice terminé de ver el concierto me fui a mi casa y la reflexión fue en solitario ¿no? encerrada en tu cuarto qué sé yo en el coche en cambio como bien decías hace rato vamos a estar más pendiente del celular de hacer una grabación es más he visto he visto videos en otros conciertos como Lana del Rey y Taylor Swift en donde las chicas o las personas mejor dicho las personas son protagonistas hasta de su propio video y su propia transmisión es decir estoy contigo así es como estar así contigo y es la experiencia que ahora viven estos jóvenes no están atentos al concierto necesariamente ¿no? sí por eso yo creo que mi recomendación sería entrégate al concierto y verlo con tus ojos no a través de una pantalla ¿no? sí graba un ratito mi recomendación ya después entrégate en cuerpo y alma a lo que estás viviendo a lo que estás sintiendo a lo que Paul está diciendo nos cuenta ¿no? finalmente ese pues esa experiencia que quizá no sabemos si se va a repetir entonces entrégate al concierto en cuerpo y alma y que nunca lo han visto olvídense de esas tonterías y como dices tú despréndanse de su ropa virginal y entréguense ¿no? o sea ahí está soy todo tuyo Paul ¿no? sí, sí, sí es buena buena analogía analogía ¿no? sí por eso yo te decía que en el 2010 recuerdo hay comentarios ahí en el concierto del Zócalo donde todavía los celulares no estaban tan perfeccionados como ahora que lo que llegabas a encontrar o grabar era pues con resolución de 360 o tal vez ya 720 píxeles yo sí llevé mi cámara de video y mi celular y algunas cosas tienen buena calidad de imagen de hecho la del Foro Sol del 2010 y 2012 no, 2010 nada más usé dos cámaras y están creo que las tenía completito el concierto y ahora que lo vuelvo a ver o las vuelvo a ver quedo qué bonita época a pesar de todo y que le sirva a otras personas para que vean cómo es el espectáculo cómo fue cómo fue como momento histórico como momento histórico y lo que vamos a vivir próximamente debería representar eso olvidarse y entregarse a lo que van a ver porque es muy probable que no volvamos a ver a Paul McCartney en México parece que sea ser así ya veremos y mientras pues si me permite la invitación pues que que se pongan en onda en la onda Beatle que pasa todos los miércoles hacemos por radio radio por internet todos los miércoles a las 8 de la noche a través de la estación OnCode Classics ustedes pueden buscar en Facebook OnCode Classics Live ahí está el Facebook de la estación luego también lo pego en la transmisión y pues ahí hacemos un programa pues con mucho amor y cariño a la música que se llama la onda Beatle la onda Beatle sí algo tú estabas hoy desde el principio arranqué arrancamos con primero con un audio de 2002 de McCartney en el palacio cuando dice tres conejos el chiste de Paul sí luego arrancamos con audio del Back in the US de Hello Goodbye este riff de guitarra luego metimos My Love de 2010 junto con Shine a Light y México esas bondades que te permite el internet ¿no? de poner esa música que pues traemos en el corazón entonces ojalá pues sigan a la onda Beatle miércoles a las 8 a través de OnCode Classics Acabo de poner el link de la radio directamente de la web pero como en todos lados es decir la difusión de programas que hacemos yo no lo hago en realidad este es un canal de muchas cosas pero es comunicación finalmente quien comunique quien hay que ir con el doctor para que nos recete buen buen medicamento de vitlemaní para la vitlemaní entonces precisas y controladas está bueno ese eslogan el otro día el otro día escuchaba no sé si te escuchaba a ti escuchaba otro programa me decía bueno qué tan difícil será hacer un podcast es como esto abrir el micrófono y empezar a hablar y ponerle play a la grabadora como decía César Lora como se me esté Lora ¿cómo se llama? Alex Lora Alex Lora poner la grabadora ponerle play y dejar no es difícil lo bonito es vestirlo es decir darle una entrada musical poner algún efecto un fondito eso es la talacha del podcast pero finalmente es como si hiciéramos esto ¿no? un interlocutor platicando entre la conversación que se da y intercambiando ideas ¿no? esto mismo si tú lo llevas sacas el audio y le haces una cortina y ya una entrada y una salida pues se convierte en el podcast automáticamente fíjate dice aquí Albit Hakitori porque ya lo había comentado alguna vez en algún en vivo dice van para locutores serán mi inspiración para regresar a hacer mi canal o podcast hazlo ¿no? finalmente creo que la importancia es no dejar de hacerlo y del modo en el que mejor te parezca de hecho yo ya tengo el nombre de mi podcast si es que algún día lo hago ¿no? de hecho yo tenía una especie de radio por una aplicación que se llama Zeno y entonces podías colgar un audio completo o canciones dice Thor Parra me voy ya me voy a dormir buenas noches a descansar si yo sé que ya sé que es tarde es la una de la mañana llevamos 71 minutos y creo y creo que puede ser buen momento para que en menos de 10 minutos ya todos nos vayamos a dormir si va a ir haciendo un cierre bonito es un cierre bueno la reflexión aquí con este con esta transmisión que se hace se fue de tema el tema de los 30 años de Paul McCann y en México es que tiene que ver con eso de ¿saben qué? chicos chicas jóvenes adultos es volver a vivir el momento pero adaptándolo a los tiempos que tenemos ahora ¿no? pues sí todos vamos a utilizar un celular sí todos seguramente vamos a prender el foquito del mismo para alguna canción sí todos vamos a tomar fotos videos sí y el recuerdo ya no se va a quedar solamente en la soledad sino lo vamos a poder compartir en todos lados y yo desearía que de este concierto de 2023 las personas jóvenes más jóvenes que tú y yo dentro de 30 años puedan hablar de este concierto como nosotros seguimos hablando del 93 2002 2010 2012 2017 yo desearía eso esa es mi reflexión respecto a eso muy buena reflexión muy bueno muy bueno dice dice Cabin Liverpool chicos por favor investiguen el nombre de John Holiday hay varios videos donde se refieren a Paul como John ¿será? un dato curioso no yo lo ignoro ahorita investigamos John Holiday claro que sí y de las películas pues ah bueno y cerrando el tema de los 30 años de Paul yo sé que a muchas personas les va a gustar la narrativa de Lalo Gallegos porque este te hace recordar exactamente cómo vivíamos en el 93 92 93 y lo que siguió después porque gracias al concierto de Paul McCann y es que en México regresa a la bitlemanía de alguna manera y gente como Ricardo Calderón se aventura y lanza una revista que para muchos es memorable seguimos juntos no sé si tú la tengas no sé si la tengas tú tengo mis ejemplares por supuesto sí 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 entonces hay gente que lo valora y siendo que mi hermano y yo nos encargábamos del diseño que cada vez fue más complejo diseñar esa revista ¿qué? ¿cómo? ¿por qué dice ya la fofa fue complejo? lo que pasa es que el segundo número se llenaba con cuatro cuartillas para cuando llegó el número 19 teníamos 500 cuartillas te estoy poniendo un número exagerado para la misma cantidad de páginas entonces ya llegó un punto en que el número 19 es una letrita de 8 puntos o sea chiquitita en cambio la del número 2 que fue con el que empezamos es una letra normal como de 10 o de 11 puntos entiendo entonces llegó a tener tanta información esa revista que ya no era posible mantenerla solo en 32 páginas pero Ricardo Calderón no podía pagar más claro entiendo sí sí pudo haber crecido al doble no obviamente en páginas en contenido si hubiera existido tal vez Patreon se hubiera mantenido sin ningún problema déjame mandarles saludos Omar Omar ¿cómo estás? hola Omar ¿cómo estás Omar? Omar es un chico que también requiere su atención de vitlemanía ¿cómo dices tú que es? con dosis ¿qué perdón? vitlemanía en dosis precisas y controladas ahí tienes tu dosis Omar para que te mandemos saludos pues mira y ya por último pues como podemos ver hay un nicho en este horario hoy tenemos a 22 personas pero hemos llegado a tener 50 un poquito más temprano pero pues miren hay un hay un tiktoker que ha cobrado cierta fama muy reciente yo no yo no tengo tiktok pero no uso más yo no soy usuario de tiktok pero más a poco me añadió como a mi como amigo en facebook lo acepté porque alguna vez tuve una discusión una discusión leve en un video y a partir de ahora que lo tengo allí veo puedo ver sus videos sin que yo tenga que estar suscrito a tiktok y él está ahorita ahorita está en londres entonces hay una diferencia de horario en 7 horas ok entonces me dice probablemente hagamos algo en conjunto menos en estos días y y veremos y este es y este es su horario para poder hacer algún tipo de de transmisión es decir para él ahorita son las 8 de la mañana mientras aquí pues la 1 dicen saben si aún se encuentran esas revistas en Ivy Rock de Todos Juntos Ahora fíjate que hay una gran confusión entre estas estas publicaciones en 1984 85 y creo que la última que hicimos en el 86 se llaman Todos Juntos Ahora fueron editadas por Enrique Rojas y el grupo ¿no? el club se llama así Todos Juntos Ahora años más tarde cuando cuando después de 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 la venida de Paul McCartney en el 93 Ricardo Calderón lanza su revista que se llama Seguimos Juntos entonces las personas creen que es el mismo producto pero no hay una diferencia de casi de 7 años y una persona que buena punta tienes razón por supuesto es una perspectiva diferente entre editores Ricardo si le metió mucha producción yo tengo una relación con Ricardo muy amable o sea son somos tenemos una bonita amistad en lo en lo biclamaniaco y y está haber formado parte de su revista y nos permitió tener acceso a muchos materiales y a conocer esa revista y a conocimiento también fue fue un referente totalmente y muy y es muy querida por por los biclernos hermanos de los 90 es más si todo mundo quiere saber cómo sucedieron las cosas del concierto de Paul McCartney tienen que leer el número 1 y el número 2 y hasta el número 3 de esa revista porque todo el año 94 pudimos pasarnos hablando de Paul McCartney hablando 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 espero que por eso te digo que espero que las nuevas generaciones entiendan que este concierto que van a vivir lo van a cargar de por vida en su corazón bueno 78 minutos les voy a invitar a que sigan a Gerardo Esquivel en su programa la onda vitlera vitle la onda vitle ¿sabes por qué me confundo? porque hay un usuario por la ola por la ola vitlera este señor que se llama Ricardo Rojas me confunden pero bueno la onda vitle la onda vitle síganlo síganlo en Facebook y su transmisión es los miércoles a las 8 de la noche dice que dura dos horas pero termina y un pilón y un pilón llega a ser hasta 3 a veces y más si cumple un año y más si cumple un año de transmisión no bueno los especiales nos hemos echado en viernes hasta 6 horas este lo escuchaste en ratito cuando hicimos el especial de McCartney en 81 años nos echamos 6 horas de pura música de McCartney obviamente estuvo muy padre sigan a Uncut Classics que están en Facebook Uncut Classics Live por ahí tiene una tornamesa arriba en cuanto a la imagen y ahí subimos información de la onda vitle ahí este ahí la subimos sí Uncut Classics Live y desocinadamente yo no he podido escuchar los otros programas por trabajo o por lo que sea la estación es de fíjate hablando de nostalgia la estación es de Jesús Iturralde que él fue un referente como locutor en los 80 con Panorama 101 que fue como el preámbulo de Rock 101 Panorama 101 y luego él fue director de La Pantera ¿se acuerdan de La Pantera? esta estación de los años finales de los 90 Jesús Iturralde pues este hizo La Pantera era como director y ahorita pues tiene su estación que se llama Uncut Classics y ahí participamos con mucho cariño Radio 590 La Pantera bueno fíjate buen spot de radio ¿no? sí ¿cómo no? es muy interesante ver cómo este ejercicio de haber vivido una época que a veces creo que la gente no puede entender que ¿cómo cómo vivíamos tan incomunicados al mismo tiempo ¿no? ¿cómo a veces cómo a veces quedar con una persona en que te llamara por teléfono a las 7 de la noche? ¿estabas allí para recibir la llamada a las 7 de la noche ¿no? después ¿no? antes ¿cómo unita época? bueno pues aquí dice Iraíz Arana que ya la conoces a dormir para ir a trabajar y pagar los meses sin intereses Iraíz yo estoy durmiendo Iraíz no mira oye Iraíz ¿puedes pegar el por favor el Facebook de Uncut Classics Live es decir el Facebook este el de los chats el de como el de el de Uncut para que tengan el link correcto el de Facebook de Uncut Classics Live que nos lo pegue por favor nuestra querida amiga Iraíz sí bueno ¿dónde Iraíz? ¿quién no quien quien no la conozca han de saber que es una mujer a la que puedes querer fácilmente y que no se entienda nada otra cosa más que es una persona muy 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 linda en ese sentido es una hermosa persona Iraíz Arana de veras que sí ¿verdad que Iraíz? sí es buena onda déjame déjame ver aquí compartir compartir copiar enlace listo aquí yo de una vez lo pego para que muchas gracias para que sigan a Gerardo Uncut ahí está listo ahí está es un grupo eso es eso sigan 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 la estación y pues nada ha sido una han sido ochenta y un ochenta y dos minutos muy provechosos gracias Gerardo por unirte y esperemos que todos los que están esperando comprar un boleto de Paul McCartney realmente lo consigan que no lo reventan y que lo disfruten en todo caso el próximo catorce o dieciséis de noviembre aquí en la Ciudad de México parece parece que ya ya ves por apretarle quien sabe que hice y me salí ese es el grupo muchas gracias por pues por si nos pueden seguir y el buen hasta nos pide rolas muy padres se vale pedir también canciones las vamos formando y entre todos hacemos el programa dice aquí Luis García de Vinilos se ve que sabes mucho Gerardo voy a ver tus transmisiones que más bien es radio es radio mira finalmente muchas gracias pues todo está en los libros también me gusta pues comprar biografías comprar este pues material bibliográfico para pues desde muy niño este me ha gustado coleccionar libros la música no entonces pues todo están los libros en la historia no también sé que hay personas que como tú bien dices vivieron la viclemanía en los 60 70 somos otras generaciones nosotros pero finalmente quedará ahí para la historia a través de tal vez una grabación un libro un posteo no para que los jóvenes de como dices en 30 20 años tengan cómo contarlo y ojalá entendieran que lo que viven ahora en la inmediatez pues no sé quizá no les genere ningún tipo de recuerdo o anécdota más que cuando creo que la mejor anécdota que pueden tener bueno podemos tener porque gozamos de ello también es que en el en el momento en el que se te cae el internet todo mundo sufre todo mundo sufre ya sea para escuchar música porque estabas esperando un correo un mensaje todo mundo sufre cuando no hay internet entonces es lo malo de tal vez la tecnología actual bueno Gerardo Gerardo muchas gracias por unirte a la conversación ah mira está batman y superman otra vez cómo va cómo era cómo era aquella canción de botita de jerez o sea el de la del santo la canción del santo como el abuelito de batman no que decía ni santo ni batman ni superman que decía ni batman ni superman héroes de historietas el chido era el santo entonces fíjate que yo he entrevistado al hijo del santo yo soy periodista por la UNAM y pues parte de mi carrera ha sido entrevistar personajes entrevisté al hijo del santo y él es fan de los Beatles muy fan su papá también era fan de los Beatles y de José Alfredo Jiménez el santo el santo papá sí 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 y el santo hijo también es fan de los Beatles sí pues tienen que serlo finalmente ¿cómo se llamaba el santo? Rodolfo Rodolfo ¿qué? Rodolfo Guzmán Huerta Rodolfo Guzmán pues ahí por ahí circula una foto que es auténtica donde le está revisando el álbum Conozca a los Beatles esa sí es auténtica esa sí es auténtica esa sí pues qué bueno que Rodolfo tuvo la la fortuna de conocer a los Beatles en la época y tuvo la de el infortunio de que un día en contrapunto decidió quitarse ah sí se levanta la máscara la máscara y a la semana siguiente muere se muere entonces increíble fue algo totalmente extraño en un momento extraño en la televisión mexicana porque como que él lo venía preparado y se levanta y se deja ver el rostro y a la semana se muere y fíjate que a él lo lo entierran con la máscara mira recuerdo no sé tal vez tú recuerdes supuestamente ya nos estamos despidiendo pero tal vez tú recuerdes una película que se llama la leyenda de una máscara actúa Héctor Bonilla producida creo que por Víctor por Valentín Trujillo una cosa así la leyenda de la leyenda de la máscara es de esas películas de los noventas del nuevo cine mexicano yo nada más la vi una vez en el cine y nunca más la he podido encontrar en VHS en video o en ningún lado esa y otra película que se llama Camino Largo a Tijuana con Pedro Armandaris son de esas pequeñas joyas mexicanas que están en algún lado en alguna bóveda seguramente tengo que irme a la Cineteca Nacional en el acervo que dejó Carlos este este escritor dejo ahí su su videoteca para a ver si a lo mejor la tiene bueno ya con esto nos despedimos Luis García muchas gracias a ustedes por por la plática por sus buenos comentarios aportaciones así entre todos hacemos sabrosa la noche no y también así es de sabrosa se hace con Cots nada más que ustedes tienen la ventaja de poner música Youtube lo padrísimo que ponemos la música y se vea con esto nos despedimos dice Luis García excelentes transmisiones pre a los conciertos previos a los conciertos muchas gracias por esta labor que tú haces es una labor está buena ¿no? buena lo hable padrísima la labor que haces Neil de verdad toda mi toda mi admiración por tu trabajo y lo que estás haciendo por la comunicación de la vitleomanía sí la verdad es que el encuentro que hemos tenido en este canal con otras personas que gustan de los vitles y eso se debió por desgracia al tema del encierro por la pandemia es que aquí hay muchos nombres de personas que yo conozco y gracias al canal dice Luis García algún día extrañaremos esto vamos a ver en qué se transforma este Luis bueno cuídense mucho muchas gracias pasen buenas noches gracias y nuevamente un placer y un honor aquí contigo y con ustedes al contrario Iraís ya duérmete Iraís Iraís bueno la quiero mucho Iraís cuídate mucho cuídense mucho hasta pronto bye 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 gracias